No, 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 no. ¿Entendés? Parabéns. Escuchá. Ni una llamada, como si nada de nada. Y no quieres saber de mí, que me perdonara. Pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos Cómo te lo hacemos, cómo repetimos Y tú se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos Cómo te lo hacemos, cómo repetimos Y tú se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un pa' de carta a ver si contestas Y sigo esperando respuesta, dime qué te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me has dejado amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Y pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ahí tenés, para vos Pichai Chino Mix El demonio de Tamania La 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 la